Escuchemos cómo habría sido el gol de Andrés Iniesta que nos dio el Mundial en la voz de Matías Prats. Sigue el partido en Sudáfrica, aquí estamos. Parece ser que están tocando para atrás. Vuelven a buscar Jesús Navas en la banda. Corre Jesúsito Navas, parece que la pasa Iniesta. La recupera, se la pasa Fernando Torre. Torre en la coca, atención, atención, buscanse en fábrica. Se fábrica en la coca, la va a pasar Andrés Iniesta. No puede pasar, va a tener la recupera fábrica, se la pasa Andrés Iniesta. Andrés Iniesta, gol. Set y partido para España.